de marchena sevilla andalucía bienvenidos de nuevo a nuestro canal de incubadoras caseras vídeos nuevos fieles a nuestra cita como cada sábado donde hoy vamos a hablar de lo básico para hacer nuestra incubadora y más cositas que podemos ir añadiendo para hacer que nuestra incubadora vaya siendo más completa soy muchos de vosotros los que estáis comenzando y nos va pidiendo que por favor digamos que es lo básico que necesitáis para hacer una incubadora y tampoco me gusta decir que miréis los vídeos que los veáis porque parece que es que tenemos mucho interés en que veáis los vídeos pero es que en la mayoría de las ocasiones mucha de la información que damos es muy interesante a tener en cuenta que no sólo es ver los montajes de la incubadora porque lo que pretendemos desde este canal es que sepáis realmente por qué ocurren las cosas si os sale bien porque es lo que habéis hecho bien pero que si salen mal también porque veáis en que habéis fallado que es de lo que se trata de que no tengáis otro aparato más en casa y que si sale bien pues es perfecto y si sale mal pues no tenéis ni idea no es lo básico lo que intentamos hacer o saber por eso os decimos que intentéis en la medida de lo posible seguir la práctica pero también la teoría que es muy importante pues bien hoy como digo vídeo dedicado a todo lo que necesitamos para hacer nuestra incubadora desde lo más básico hasta poder hacer una incubadora completamente automática y además con otra cosa con otros artículos que nos sirven para tener una vez que ya tengamos la incubadora tenerla funcionando perfectamente o por lo menos teniendo un control de lo que estamos haciendo vale de eso va nuestro vídeo en el día 2 y vamos a comenzar primero por lo principal el termostato este es un termostato digital que hemos cogido como ejemplo es lo que controla realmente nuestra incubadora todos los parámetros que queremos que conserve en el interior y prácticamente como digo en el corazón de la incubadora también se podría intentar hacer sin termostato pero evidentemente requeriría de mucha atención por nuestra parte y también hay que tener en cuenta que sin termostato sería muy influenciable por las temperaturas externas por esas variaciones y también no tendríamos la misma lectura de temperatura cuando llevara la lámpara encendida un minuto que cuando ya llevara muchísimo más tiempo y de pronto aparece en escena la resistencia de silicona si decimos resistencia de silicona también podríamos decir cualquier otra fuente de calor como por ejemplo lámpara resistencia rígida cualquier cosa que pueda hacer subir la temperatura dentro de nuestra incubadora en este caso la otra parte hemos decidido completarla con eso que veis ahí que no es otra cosa que el cable flexible de silicona o resistencia de silicona con esto ya podríamos tener una incubadora básica de volteo manual pero con buenos resultados si no la trabajamos un poquito continuamos mejorando la y aparece en escena el ventilador él va a ser el encargado de mover el aire caliente en el interior de hacer ese reparto de aire para conseguir que en toda la zona donde van ubicados los huevos pues ahí tengamos la temperatura que buscamos con esto ya habríamos dado otro paso de calidad en nuestras incubadoras ponemos otro ventilador más pequeño y a 12 voltios tenemos que escoger el ventilador según las características y tamaño de nuestra incubadora haciendo mediciones podremos comprobar si lo consigue o no si tenemos esa temperatura más o menos igual en toda la bandeja en toda la zona de huevos más complicados y evidentemente utilizamos incubadoras ya de más capacidad donde los huevos van a diferentes alturas en diferentes bandejas con esto tenemos una incubadora seguimos evidentemente con volteo manual pero que podemos conseguir perfectamente buenos resultados después ya si queremos seguir mejorando nuestra incubadora tenemos las bandejas de volteo con motor incluido ya que nos llegan que podemos encontrar fácilmente por aquí por nuestro país si nos ponemos a echar números hacer cálculos de lo que nos costaría comprar los componentes por separado el trabajo que requiere las pruebas y también esperar a ver cómo nos queda hoy en día por lo menos por aquí por nuestra zona en españa ya casi no merece la pena de hacer en lo que son los volteos caseros no los volteos automáticos caseros porque porque ya digo hay muchas variedades de bandejas hemos escogido esta que no es de mucha capacidad y de este modelo de este tipo de balanceo pero que hay muchas en el mercado diferentes de muchos tamaños y a un precio económico tanto que hacen prácticamente muy caro incluso hacerlo nosotros mismos quizás por la satisfacción de hacerla o quizás porque en tu país donde nos está viendo pues estas cosas por desgracia no estén al alcance de la mano y ahí en medio de la aparece de pronto un motor de microondas son prácticamente de la misma potencia de las mismas revoluciones que los que traen estas bandejas de las que hemos hablado lo que pasa que podemos reciclar lo podemos encontrarlo pero ya tendríamos que hacer nosotros toda la parte mecánica toda la parte de bandeja el tema de brazos articulados para que el volteo sea suave ya más adelante nosotros también explicaremos por supuesto cómo hacerlo en plan casero en nuestra casa y ojo que también dan muy buenos resultados y que podemos hacerlo económico si nos dedicamos a reciclar todos estos componentes y otro más que aparece evidentemente el programador timer en fin y los nombres que reciba según el país donde nos está viendo hay motores que son tan lentos que no lo necesitan porque tardan muchas horas incluso días en dar una vuelta completa y aunque no lo percibamos el huevo está en un movimiento continuo que van muy bien pero para otros motores que llevan otras revoluciones que son más seguidos pues tenemos que colocar estos dispositivos para que den las vueltas al día que les programemos y con unos segundos basta simplemente eso con esto haremos nuestra incubadora artesanal casera totalmente automática después ya aparecen en escena otros complementos para nuestras incubadoras más o menos necesarios que podemos utilizar o no por ejemplo esto que veis aquí a modo de linterna es un ovoscopio donde podemos ver si los huevos están secundados o no a los pocos días de conectar nuestra incubadora de empezar esa incubación lo que ocurre que hoy en día están casi en desuso porque con la aplicación de linterna que traen nuestros móviles podemos mirarlos igualmente y sin coste adicional y aquí aparece como por arte de magia un termómetro de mercurio donde es imprescindible que tengamos dentro de nuestra incubadora siempre un termómetro porque puede haber cambios inesperados porque nos puede fallar cualquiera de los componentes porque tenemos que tener en definitiva un control de la temperatura real que tenemos donde están ubicados los huevos no podemos confiar plenamente en el termostato no podemos pasar por el rincón donde tenemos la incubadora mirarla ver que marca la temperatura que nosotros programamos y quedarnos tan tranquilos tenemos que saber qué es lo que está pasando dentro en cada momento si queremos que la cosa esté más o menos controlada y lo mismo que hemos puesto el termómetro de mercurio pues ponemos ahí este termómetro digital con sonda que ahí la tiene enrollada y que va perfecto porque porque teniendo la sonda en el interior podemos ver la temperatura desde fuera sin tener que abrir la incubadora y así tenerla controlada en menos tiempo fiable y bueno ya un poquito más moderno pero que escúchame lo que te digo que usando en coordinación los dos uno por otro más seguros estaremos de qué es lo que está pasando dentro y si importante es saber qué temperatura tenemos os lo digo mucho en las consultas que me hacéis a través de los diferentes medios la humedad es tan importante como la temperatura y tenemos que tener a mano un hidrómetro dentro ya sea con sonda que nos lleve hasta el exterior como que si tenemos que mirarla de vez en cuando abrir la incubadora y echar un vistazo dentro que no pasa nada importantísimo tener siempre claro que humedad relativa tenemos dentro de nuestra incubadora y a partir de ahí os ponemos otro hidrómetro más pequeño como diciéndote lo que tú ya sabes que en el mercado hay infinidad de hidrómetros fáciles de conseguir por aquí por esta zona si por casualidad por el país donde vives te tienes que buscar la vida consiguiendo componentes o suplantándolos por metros tradicionales pues nada a fuerza de probar ya más adelante en nuestro canal para las personas que no tengan o no dispongan de tantos medios diremos como después de la incubación podemos aprender y ir corrigiendo aunque sea así puesta puesta viendo los huevos que no han salido viendo los pollitos que se han quedado encerrados en que hemos podido cometer esos errores intentaremos hacerlo para que las personas que no tengan pues estos complementos para tenerlos siempre todo bajo control puedan saber también cómo ir mejorando a base de diferentes incubación y para las personas evidentemente que aunque tengamos todos estos dispositivos también queramos saber aprender después de la incubación realmente qué es lo que ha pasado qué es lo que ha ido bien pero también siempre intentando mejorar en qué hemos podido fallar todas estas cosas podemos utilizar para hacer nuestras incubadoras pero quiero que tengas una idea bien clara que con el termostato y la resistencia con eso ya somos capaces de sacar perfectamente y con unos porcentajes que nada tienen que envidiar a incubadoras que vienen equipadas de arriba a abajo también muchas veces os aconsejo a aquellas personas que no tenéis ni termostatos a cómo podéis intentar sacar solo con una lámpara con una bombilla y nosotros también haremos vídeos explicando cómo intentar sacar con lo más básico porque desgracia sé que hay muchos de vosotros que por un motivo u otro no podéis disponer ni siquiera de lo mínimo para emprender estos proyectos pero ya digo que no te deje influenciar por porque todos estos aparatos se puedan utilizar para incubar que con lo mínimo si tenemos en cuenta todos los conocimientos que poco a poco vamos contando en nuestro canal también se puede sacar pero hablando muchas veces como digo con vosotros os digo que lo importante es que no todo todo va en la incubadora por eso tratamos de decir cómo alimentar a los progenitores cómo tenerlo como cómo hacer para que el huevo que llegue a nuestra incubadora sea de la máxima calidad posible que mucho porcentaje mucha fiabilidad de nuestra incubadora va a depender de la calidad de los huevos que queramos incubar y aparte por supuesto después el turno para la incubadora iremos aprendiendo a usar bien todos estos aparatos a conectarlos a probar e incubadoras de diferentes tipos y diferentes modelos poco a poco vamos avanzando y siempre dándote las gracias por estar aquí con nosotros en incubadoras caseras de parte de un servidor antonio y también de parte del cámara de mi hijo raúl que hacemos intentamos hacer posible todo esto por eso nada más hoy desde marchena sevilla andalucía esto es todo un saludo y 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